La Comisión del Códex Alimentario de la Organización para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y la Organización Mundial de la Salud, establecen normas sanitarias internacionales con el objetivo de proteger la salud de los consumidores. Esta comisión declaró el día 7 de junio como el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Con el único objetivo de prevalecer y resguardar la salud pública. La OMS también estima que hay alrededor de 420.000 muertes por año, siendo los grupos de mayor riesgo los niños, los ancianos y las personas inmunodeprimidas. Bueno, el rol del Senasaga en la inocuidad de los alimentos es garantizar la inocuidad en los tramos productivos y de procesamiento, desde la producción primaria, la transformación, el almacenamiento, el acopio y el expendio al consumidor final. A través de la Unidad Nacional de Inocuidad Alimentaria se tienen 3.497 empresas del rubro alimenticio con registro sanitario y 67.569 productos con registro. Es importante señalar también que el Senasag viene trabajando arduamente en el registro sanitario de mataderos, teniendo alrededor de 157 mataderos con registro sanitario vigente y 223 mataderos bajo fiscalización y control en trámite de regularización de sus registros sanitarios. El Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos tiene un eslogan, Alimentos Inocuos Ahora para un Mañana Saludable. La inocuidad de los alimentos es un asunto de todos. Es por esta razón que se debe trabajar conjuntamente, tanto con los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales y el gobierno central, para resguardar y proteger la salud pública en todos los tramos de producción. La inocuidad de los Alimentos Inocuos